Vamos a dar nuestro primer paseo por Xbox One X. Una vez actualizada, es aconsejable tener un disco duro externo con los juegos de tu anterior Xbox One descargados y actualizados. Así, podrás jugar desde el minuto 1, con tan solo enchufar el cable USB. Si no lo has hecho antes, tan solo tienes que transferir los juegos que desees a tu disco duro externo. También, tienes la opción de realizar una copia de seguridad de tus ajustes de tu antigua Xbox One. Al iniciar la X por primera vez con tu disco duro externo enchufado, se transferirán todos los datos. Fácil, ¿verdad? Ahora, vamos a comprobar cuáles de nuestros juegos tienen mejoras, filtrando por mejorados. En este apartado, podrás comprobar la compatibilidad de tu televisor con la resolución 4K y con HDR, además de configurar la señal a tu gusto. Si dispones de una TV 4K, vas a poder grabar hasta 30 segundos de juego. Y si tienes un disco duro externo 3.0, ¡hasta una hora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!